que quede muy claro, oye, licenciada, antes de que pasemos a otros temas, que tu primo romano, ¿cómo se llama? Sí, el de la casa. Roberto, ¿no? Roberto. Ya salió. Ya, ya salió de la casa. O sea, así chiquita no se la va a acabar. Ahora, oye, pero decían que él era gay, ¿no? No sé. O sea, yo leí una nota que salió otro actor que en mi vida lo había visto. Romano tampoco en mi vida lo había visto, pero que es actor, nunca lo había visto. ¿Y dónde actúa? Nunca lo había visto, la verdad, en mi vida. Y que, y dijo que era, que era gay. ¿Que era gay? Que era gay. Y que todo eso que había hecho en la casa, pues que precisamente por eso lo habían llevado, nada más para que hiciera polémica con todas las mujeres que estaban ahí. Pues lo hizo muy bien, ¿eh? O sea, que quise a polémica con todas las mujeres. O sea, sí se la creí. Sí, sí se la creí. ¿Tú no se la creíste? Sí, claro. O sea, Alicia Machado dijo que se había acostado con Kimberly. Ajá. Yo no sé si sea cierto, lo reitero, no tengo la menor idea. Pero ya ves que Kimberly sacó un video diciendo que, que todo era del movimiento de las cámaras y dónde estaban las cámaras puestas. O sea, ¿te acuerdas que hay una imagen donde ella se está lavando los dientes y se hace así para atrás y él le llega así por atrás y le da un beso? Por Detroit. Por Detroit y le da un beso. Y entonces ella explica que no, que ella, este, le dio el beso en el cachete que jamás se le iba a dar en la, en la boca y que fue la cámara desde, desde el ángulo donde la tomó que parece que se le da el beso. Oye, y, y, y a ver. Demasiada explicación, ¿eh? A ver, si tú estás casada, entras a un reality, a jugar y a darte a conocer, ¿por qué tiene que llegar otro señor a darte un beso? Sí, no. Díganme, compártame su opinión, ¿qué es lo que dice el público querida Jessica Hill? Deja que le, deja que a lo mejor alguien así de repente te roba un beso, puede pasar, puede pasar, pero de que tú le metas la, o sea, imagínate que yo te metiera la mano así. O sea, es una falta de respeto para ver o para tu esposa, para ti, para mí, ¿estás de acuerdo? O sea, vas a decir, oye, qué mano larga, qué, qué falta de respeto. Que Lalita Mora. Que Lalita Mora. O sea, ella siendo una mujer y no es porque. Oye, ya salió el corrido del mano larga. Ya, ya lo, ya lo oí. Pero no lo podemos pasar. Ya sabes que no podemos pasar nada de música. Oye. Nos pedían ahorita que pusiéramos algo de música de Vicente Fernández, no podemos poner música. Yo soy la voz gemela de Vicente. Ahora, ¿no te parece regresando a lo de Kim que ya son demasiadas explicaciones? A ver. Si es una familia feliz con Edwin Luna, si, si, si su marido no duda de, de ya, pues qué más de lo que diga la gente. O a lo mejor sí duda, pero se aguanta o qué? No, porque incluso los dos subieron una imagen en su, en sus redes sociales donde decían que eran la, la pareja perfecta y que todo estaba bien y que estaban contentos y ahora la señora sale a dar, a subir videos dando explicaciones de lo que había pasado en la casa. Pues ya, ¿no? Demasiada explicación. Yo digo. Pues a ver, ¿y por qué no sale a decir si se acostó o no se acostó con este güey? No, pues no va, no va a decir. Yo he pedido muchas veces a Edwin para entrevista y pues obviamente por ahora no va a hablar. Por ahora no va a hablar. Oye, ¿y Romano no estaría bueno entrevistarlo? ¿Si crees? Pues para preguntarle. Para conocerlo por lo menos. Para preguntarle dónde ha actuado. Para conocerlo. No creo que vaya a dar entrevista. Bueno, solo para la cadena que es el reality seguramente va a hablar. Para el mundo. Exacto. Oye, pero este güey tenía, tenía miedo y es que se pasaba chillando de todo. Que, que el crimen organizado, no sé qué. Pues o sea, para que no te rompan tu ciquito afuera, pórtate bien adentro. Respeta a las mujeres casadas. Ya si la mujer casada quiere, pues ya. Y es otra cosa. Y es otra cosa. No sé.